¿Sabías que hay un impacto negativo en la productividad que se genera por las trabajadoras y los trabajadores que atestiguan violencia contra las mujeres? Una de cuatro personas ha atestiguado, es decir, sabe de, le han contado o ha presenciado algún episodio de violencia contra sus colegas de trabajo. No solo presencian acoso por teléfono o correo electrónico a sus colegas, sino que también invierten su tiempo para ayudarles y aconsejarles. Quienes atestiguan la violencia han reportado que estos casos han afectado su rendimiento laboral. En Ecuador, las empresas medianas y grandes pierden anualmente 1.800 millones de dólares por los impactos en las agredidas, agresores y en quienes atestiguan violencia contra las mujeres. Son 18 millones de días productivos perdidos, lo que equivale a que 10.000 personas no trabajen por 7 años. Y 1.800 millones de dólares equivalen al 1.65% del PIB nacional del Ecuador.